Muy buenas tardes, durante 5 días Medellín se convertirá en un laboratorio urbano donde 21 artistas que vienen de diferentes ciudades de Latinoamérica y algunas de Europa estarán recorriendo nuestra ciudad para inspirarse y construir un proyecto artístico o cultural enfocado hacia el desarrollo urbano. Medellín es una ciudad emblemática en tanto cuanto ha sido una ciudad que ha priorizado la cultura como un factor para poder hacer que haya un diálogo real entre la población y las instituciones y las políticas y creo que buena muestra de ello es donde estamos ahora, aquí en el Centro de Desarrollo Cultural Moravia. Entre los artistas invitados a este Urban Lab está Melissa Guevara, ella proviene de El Salvador y nos estuvo hablando un poco de su propuesta, consiste en realizar un partido de fútbol entre excombatientes de la guerra de su país que en algún momento fueron rivales y de esta manera demostrar cómo es posible volver a convivir. Ese mensaje a los jóvenes que están ahorita luchando en estas pandillas de violencia que se están matando entre sí, pues podemos convivir. Esa es una cosa que ellos querían demostrar y también para nosotros fue una forma de experimentación. Las propuestas que resulten luego de hacer diferentes recorridos por la ciudad de Medellín serán exhibidas este sábado 19 de noviembre en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y están todos cordialmente invitados. Yo me despido, ustedes tienen más información y recuerden que en Noticias Telemedellín aquí te ves una feliz tarde.